Mi carrito es de madera con cuatro ruedas de acero Mi carrito es de madera con cuatro ruedas de acero Los que me ven por las calles me llaman el piragüero Los que me ven por las calles me llaman el piragüero Hay de cocón y qué guíjalea Y traigo un arte en mi torro que cualquiera se maneja Y traigo un arte en mi torro que cualquiera se maneja Soy piragüero y conmigo me la paso por las calles De piezo ricas piraguas a todo aquel que me pare De piezo ricas piraguas a todo aquel que me pare Especial de piragua para tres, la traigo yo el piragüero Especial de piragua para tres, la traigo yo el piragüero Así con las de jaleja, la viena de tabarito Las de mi torro a peseta pa' que no las compren yo Las de mi torro a peseta pa' que no las compren yo Especial de piragua para tres, la traigo yo el piragüero Especial de piragua para tres, la traigo yo el piragüero ¡Hum! Oiga señora, arranque ahora, el piragua pa' ti conmigo Saca tu bello, llegó el piragüero Saca tu bello, llegó el piragüero Saca tu bello, llegó el piragüero No hay viento, señora, no hay viento, abuelo Saca tu bello, llegó el piragüero Señores, perechimo abuelo Saca tu bello, llegó el piragüero Que nene de cinco años, llegó primeguero con mi carrito nuevo mi cuarto de la de acero saca todo ello saca todo ello saca todo ello de nuevo de nuevo saca todo ello y dice saca todo ello ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!